Hola gente morriña, Aldo Areci, el representante de Sandro, murió este domingo 9 de enero en el sanatorio La Trinidad de Palermo, tenía 90 años y el 27 de diciembre pasado habría sufrido una descompensación intestinal en su casa. Lo operaron de urgencia y pese a que los primeros partes médicos eran optimistas, su corazón no resistió. La información de la muerte del histórico manager de Sandro la dio a conocer el productor teatral Carlos Rottenberg a través de la cuenta oficial de Twitter del multiteatro. Falleció a los 90 años el empresario Aldo Areci, quien fuera el manager histórico de Sandro y productor de conocidos espectáculos. Nuestras condolencias a toda su familia, escribió la madrugada este lunes cuando se enteró de la triste noticia sobre quien fuera el representante del músico. Areci, nacido en Puerto General San Martín, a 30 kilómetros de Rosario, fue uno de los hombres importantes del mundo del espectáculo. Además de trabajar 38 años junto al ídolo, fue locutor, actor, productor teatral y representante de artistas. Además de trabajar durante casi 40 años al lado del popular cantante, Aldo Areci fue socio de Miguel Ángel Cheruti y de Nito Artaza en distintas producciones y espectáculos teatrales durante 18 años, en los cuales los presentaba sobre el escenario sacándole provecho de su voz de locutor. Otro dato de color lo señala como el Celestino, entre Sandro y Olga Garaventa, ya que ella era su secretaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!